Voy a ver lo que cazo. El truquito del camión en el tejado. Estamos en serio. Pero bueno. Por aquí antes me ha parecido haber pasar gente. Así que es posible. Ahora sí voy a buscar 1-3-8. Vale, sí, veo. Algo por aquí seguramente. Voy a echar. Desde aquí, bueno pues en este caso porque si el punto toca aquí no vas a poder hacer nada. Después te puedes subir con ametralladoras, te puedes subir con lo que quieras aquí y hacer bastante daño. En este caso como somos poquitos y además te sirve para otear si tienen algo o por donde van o por donde vienen. Pero lo que no entiendes es como lo hemos tomado. También por aquí puede ser un buen sitio. Es posible. Vale, he visto uno pasar por ahí. Ven, aquí hay uno. Vale, están por aquí. ¿Cómo le he fallado tío? Es lo que marca la bengala. Bengala. No, ahí limpio. Ah, salió. Están aquí, eh. Habéis visto pasar peña. Están como por la calle estos. Sí, están caiendo todos por ahí. No cargan. Disocio. Llega un momento en el que no cargan los procesos. No es que diga yo, ah, cheetos, no sé qué. No, es que no carga. O sea, el juego es así. Y momentos en los que no carga. Y ya está. Esto parece bastante limpio ya. Bueno, tiene que haber algo por el otro lado. Acaban de zumbarse dos ahí. Sí. Wow, qué buen tiro ese. Vale, vamos. Veo más ahí, eh. Te lo he quitado, ¿no? Sí, pero mejor. Tiene que tener en el trigal ese. Sí. Hay gente. Tirate al suelo, anda. Cacazo. De la granada. Muerto. Hasta veo si se ponen una MG en la casa. Tiene buena vista ahí. Sí. Y además por el trigal, la mitad del trigal no carga. Acabas. Qué putado. Toma. No veas tú lo que viene. Hay uno, eh. No lo veo bien. Creo que me han pillado, ¿sabes? Creo que ha sido lucha el sniper. A ver, este sitio es para sniper. Tampoco es mal sitio este. Pero quiero ver si me ha quitado el sitio. Coño, creo que era infantería lo que me estabas piqueando. Ese es el tejado donde estábamos. Pero no parece que haya nadie. No parece que haya nadie en el tejado de antes, eh. Estoy mirando el trigal, pero parece despejado. El problema es que hay demasiado bocache para ver, ¿no? El caso es que me ha matado y no se ha subido. Porque llevo ya casi un minuto mirando y no... A menos que me esté esperando otra vez. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Hay suministros aquí, eh. Posible garrie. Sí, sí, sí. Esto es duelo de sniper, ya. Que posiblemente tienen un garrie. Si hay una T ahí... Voy a coger el camión. Y voy para allá. A lo mejor desde la iglesia puedo... Puedo chufarla o buscar. Un momento... Gremío a las puertas. Y... Al final del vídeo digo quién era. Porque ha sido una búsqueda... Ha sido una búsqueda ahí. Voy a ver desde la iglesia si vemos bien. Bueno, vamos a ver si vemos algo. A ver... Eh... En principio nada. Y en el tejado... Tampoco. Este sitio para atacar San Marino... No puede sitio. ¿Se ve ese punto o no? Eh... Se ve el tejado y demás y si pasaban. Pero es que... En sí en sí no... No lo he podido spotear. Estoy adelantando a ver qué veo. Y aquí, tío. O sea, ha sido dos buenos tiros. Pero también tengo una cosa. Eh... No sé de dónde puede estar. Porque aquí hay una T y un tiro porque yo... Yo juraría que eso ha sido un Springfield como Dios. No ha sido un M1 Garand. Voy a intentar subirme otra vez. Si ya me mata... Ya... Ya es la guerra. Ah... Aquí hay suministro. ¡Garri, garri, 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 garri! Me va a ametrallar el hijo de puta. Lo quito. Pero se lo he quitado, se lo he quitado, eh. Sabía yo... Sabía yo. Hay que llegar a esas deducciones. Si dispara un Sniper, un Springfield, que es... O sea, es que es un tiro seco. Y luego, escucha una T. Por deducción, tienes que sacar que son dos tipos de patrullos distintos. Por lo tanto, es un respawn como puede ser un I-Head o puede ser un Garri. Vale, voy a hacer por aquí un Garri ya. Ahora, en cuanto lo mate... Mmm... Es consciente de que estoy ahí otra vez. No, me ha quitado el... ¡Hostia! ¿Me puedes acercar el camión aquí? Porque no sé si han quitado... Hay otra manera de subir a los tejados. Pero creo que lo quitaron, ¿no? Voy a entrar... Voy a probar. Otro truco es subirte aquí. Haces así... Y te subes. Pero... Ponlo aquí, ponlo aquí, ponlo aquí. ¡Qué corre! Sí, a tu derecha. Gracias, Lince. Sube... Y listo. Uff, han puesto alambradas y todo, tío. Uff, qué cabrones. Pues la granja de Hugo se va a tomar por culo. La granja y Hugo. Por ejemplo, hay gente. Muerto. Garry, 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 Garry. Cuidado. Ve por ahí. Y aquí suministro. Vale, no le van a salir. Y tiene que haber un OPI un poco más delante, dirección oeste o 250 de tu posición. Acabo de matar uno aquí. Aquí va fresquito. Perfecto. A veces merece más la pena... Mirar y no disparar, repitiendo lo que vayan a hacer. Si se te van a colar, dispara. ¿Qué? ¿Por la derecha o por la derecha? No lo veo, no lo veo. Uff, la cabeza. Esto va ya. Lo hago otra vez no me sale. Pues venías del Trigal, eh. Del Trigal. ¿Puede ser que haya un OPI? Joder. OPI no. Lo que tiene que haber es un Garry. Del Trigal pero de red. En el otro. En el de abajo. Desde el norte. Desde mi posición. Carmen. Hall. La verdad es que cuando se veo el sniper y tal, lo cojo para hacer el vídeo, pero vamos. Un poco aburrido. Pues nos podemos meter en zona enemiga ya, ¿sabes? Vamos a avanzar. Dios. No sé. Pues bombardeos. Si, no sé. Veo otro Garry, marcado. Voy a por él. ¿Lo has marcado? Voy a ir lanzando. ¿El qué? Dime. Garry en mi ping. ¿El monito este que tengo? ¿Un monito grande? Queda el muñeco parado. Coño. Aquí hay otro. Coño. No venía una. A ver. ¿Pero qué le deja de moverte que te esté disparando? A ver. Sube. Ahí estás. Muerto. Yo... No he visto todavía ninguno salir, ¿eh? No. O sea, quiero decir. Lo mismo... ¿Estás adelante, Lopi? Vale. Estoy aquí quitándole gente del punto. Cuando se coloque al MG le meto zumba. Mira, ahí hay uno que se quiere pasar de listo. Ese va a meterse en una casa que hay. Ya. Lo acaban de quitar, ¿vale? El Garry que habías marcado. Perfecto. No. Pues vamos a dar la vuelta. A liárselo. Lo han marcado ya, el camión. Lo han pedido... Acaban de zumbarse al squad leader que iba para allá. Así que yo voy a pasar. Que quiero verles desde atrás. A ver desde donde hay mucha gente y así localizar, ¿eh? Tengo el comandante. ¡Ja! Iba por el camión ese que te he dicho. Un mediano. Intentar cambiar de posición en cada disparo. Hombre, aquí hay mucha gente. Entiendo que... ¿Has logrado quitar los nodos? Va un tanque... No, no. Un camión, un camión, un camión. Vale, otro más. Son dos camiones. Me voy a quedar por aquí un poco, ¿sabes? No, no. ¡Hostia! ¡Uhh! ¿Cómo está el punto? Mira. Tengo ahí uno que le he disparado. No le da ahí, lo tengo más liado que la hostia. Vale, ha pasado otro camión, que yo creo que ha puesto Darry por aquí. Y siempre se van a ponerlo en la casilla esta de atrás. Sí. Como no me carga las maderas, le he metido a dos a través de una madera, si no le he matado a nadie. Ese bombardeo es nuestro, entiendo, ¿verdad? Yo juraría que tienen... No, ahí no lo tienen, parece. O puede ser que lo tengan en el deflector también. Voy a hacer la novatad de subirme al avión. La del avión no es aconsejable, pero si os subís, intentar poneros aquí. Bueno, en este caso no... Pero bueno, esta esquina os protege un poquito por el lado derecho. Vamos, que sea lo mismo. En esta situación, de poco sirve. Vale, ahí tienen algo. Ahí tiene el garrie. Casi seguro. ¿Por qué han salido tres de golpe? Están disparando hacia aquí. No veo nada, eh. Vale, ha salido uno de por allí. Que está en el deflector este. Voy a ir a poner opi... Va, que asoma. Voy a ponerme aquí. Que ya que estoy dando alcance, lo doy bien y tranquilo. Ahí parece que no hay nada Tengo que estar dentro No veo nada, no veo Gary Por aquí tiene que haber algo Porque ya han aparecido tres ahí Vale, tú tienes gente aquí No sé si lo he matado Ha sido muy raro Subo de nuevo a radio A ver si veo algo Me suena por aquí camión Vale, muerto Tanque 76 Marca exacta Por aquí en movimiento Veo gente por aquí Espera que me esté curando Si no me desangro Pero vamos, diles que tiene un 76 exacto aquí En movimiento hacia vosotros por la carretera Y luego hay tropas por el trigal Pero ellos mismos se están delatando con el humo Está a mi altura, el 76 de mi altura Por la carretera A ver que entiendo que es nuestro, ¿verdad? Bueno, si a ese sniper Y esté cayendo el último punto Ellos van a salir seguramente en el del medio Si, el punto no es el del medio Pero es posible que si vayáis por aquí Pues toquéis los cojones bastante Gente que va corriendo Que no sé por qué O camiones que salen Y les cazas al conductor Y cosas así Hostia, ha salido gente en el HQ Ah, me han pillado, salgo contigo Pensaba que ya había pasado el HQ Es que pensé que ya había pasado el HQ O sea, pensé que ya lo había pasado Y lo había dejado atrás, tío Se me ha ido la olla Sí, posiblemente me haya llamado a perder el punto Aquí detrás hay una subidita A ver si nos podemos colocar por detrás Tío, aquí hay una subidita que ve esto Y se ve también donde suelen colocar el área Pero yo creo que no nos va a dar tiempo ni a mirar Mira Está ahí el carro Está aquí Oye, eso que ha sonado al lado Era un car Tenía que ser un car Bueno Pues mi asesino había sido el capitán Okami Vale su huevo Vaya tiro me ha soltado